¿Qué es la Junta de Andalucía? La Junta de Andalucía es la construcción de un colegio para la cual se matricula una serie de alumnas y alumnos, 300 personas en total, y llega a septiembre de 2012 y esta instalación no está terminada. Bien, ya nos parece una irresponsabilidad bastante grande, en este caso, por parte de la Junta de Andalucía. El problema es que, además, un año después seguimos en las mismas. La Junta de Andalucía y el ayuntamiento se siguen echando la pelota. ¿Quién tiene que prestar un servicio u otro? Y queremos dejar muy claro que las competencias de mantenimiento, sea de luz, de agua, de limpieza y de calefacción, son del ayuntamiento de Granada. Eso está muy claro. Pero nuestra preocupación no es tanto quién tiene que hacerlo como quién debe hacerlo en condiciones. Porque, claro, creemos que la Junta de Andalucía ha puesto, en este caso, en un brete al ayuntamiento de forma absolutamente injusta. El año pasado se abrió un centro que no se tenía que haber abierto. Quien incumplió y quien fue irresponsable fue la Junta de Andalucía. Y el ayuntamiento, entendemos que con buen criterio, tuvo que, para no hacerse responsable de las irresponsabilidades de la Junta de Andalucía y, a su vez, hacer posible que estas personas no se queden sin escolarización, tuvo que permitir que se ocupase un centro que no tendría que haberse ocupado, porque no estaba recepcionada la obra. ¿Qué recepciona una obra? Pues dar el visto bueno, por parte de la Administración, de que está en condiciones, en las condiciones legales, para, sin ningún tipo de problema, que las personas que lo habiten, para una actividad u otra, no tengan ningún riesgo. Bueno, pues eso no ocurrió. El ayuntamiento se vio entre la espada y la pared y tuvo que dar una especie de primera licencia provisional, porque realmente no estaba recepcionada la obra. Es decir, no se puede dar un visto bueno a algo que no está en condiciones, ni más ni menos. Bien, pues durante todo este año se ha seguido sin terminar la obra en condiciones. Ya el año pasado, en concreto, con la calefacción, hubo problemas y no funcionó bien la calefacción. Como la Junta de Andalucía no había hecho bien los deberes, el ayuntamiento dijo, hazte tu cargo de algo que no está recepcionado, de algo que no está en condiciones. La Junta de Andalucía se hizo cargo de esa calefacción que no funcionaba como debía. Volvemos a este año. Vuelve la Junta de Andalucía a no terminar en condiciones este centro. Ya sabéis, tenéis ahí el informe que hizo el ayuntamiento, que creo que por otro lado os lo han enviado, en el que deja muy claro la serie de deficiencias que la Junta de Andalucía tenía que, a lo largo de todo el año pasado, del curso pasado y del presente, que solucionar. Bien, entendemos que el tema de la calefacción es muy importante. Por un lado, evidentemente, en una sociedad como la nuestra y en una ciudad como Granada, donde las temperaturas bajan muchísimo, el que el alumnado no tenga calefacción, por ejemplo, en estos días, la verdad es que como para ponerse en su pellejo. Pero también es cierto que el ayuntamiento de Granada está diciendo, que sus técnicos están diciendo, supuestos expertos en estos temas, que esa calefacción, el ponerla en marcha, es un peligro. Es un peligro, que no sabe las consecuencias que pueden tener. Así que, ayer por la tarde, tuvieron una reunión, como sabéis, en un consejo escolar. Fueron técnicos del ayuntamiento y de la Junta, que se contradecían, se tiraban la pelota los unos a los otros. El ayuntamiento dijo, vale, yo pongo el combustible, no tengo ningún problema, intentamos poner en marcha una caldera que no sabemos los días que va a durar o las semanas que va a durar, pero, en todo caso, queremos que conste que puede ser peligrosa esta caldera. Bien, nos parece una irresponsabilidad, en este caso, sobre todo por parte de la Junta de Andalucía, que obligue a que el alumnado, las 300 personas que van a este colegio día a día, según técnicos del ayuntamiento, pueden estar corriendo peligro. Nos parece increíble que, a estas alturas, la Junta de Andalucía, después de un año y pico, no haya solucionado este problema. Y también nos parece increíble que algo que se paga con dinero público no esté en condiciones. Porque, además, aunque fuese con dinero privado, cuando tú haces una instalación tiene unas garantías. ¿Por qué no se le pide a la constructora o a la empresa que puso esa calefacción que la arregle? Tiene que estar en garantía. O sea, ¿a qué están jugando? No lo entendemos. Es tan sencillo como coger y a la persona o personas, a la empresa responsable de que esa calefacción no funcione bien, que tiene que estar en garantía, la arregle y se tiene que cambiarla, que la cambie. Si está mal instalada, que se cambie. Es dinero público, tenemos que velar por él. Una empresa parece ser la que se contrató. No lo ha hecho bien. Y, desde luego, lo que no puede ser es que estemos poniendo en peligro al alumnado, al profesorado y a todo el personal que trabaja allí. Así que, lo que exigimos desde este grupo municipal es que ni un día más se repita esta situación. Que se garantice por parte de la Junta de Andalucía que ya van a ir los técnicos responsables de esta mala instalación de la calefacción. Y que van a garantizar que el alumnado esté caliente como debe estar en esta época, en esta ola de frío. Y que no va a correr ningún riesgo porque esa caldera se ha arreglado como debe de arreglarse. O se ha cambiado o como crean los técnicos que debe de solucionarse el problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!